¿Qué tipos de tarjeta gráfica existen? La tarjeta gráfica o GPU, Graphics Processing Unite, es un componente de hardware del ordenador. Esta funciona como una expansión de la placa base y sirve para procesar y renderizar imágenes, videos y gráficos en la pantalla. Por lo tanto, las tarjetas gráficas son utilizadas generalmente por usuarios que utilizan aplicaciones de videojuegos con alta calidad de imagen o por aquellos que usan aplicaciones de edición de video o de imágenes. A continuación te describimos las diferentes tarjetas gráficas que puedes encontrar en el mercado. Número 1, tarjetas gráficas integradas. Estas no son una extensión de la placa base, sino que se encuentran integradas en ella misma. Comparten el recurso de memoria con el CPU y tienen un rendimiento limitado en comparación a las tarjetas gráficas dedicadas. Son comunes en computadores portátiles y en algunas computadoras de escritorio de gama baja o media. Número 2, tarjetas gráficas dedicadas. Las tarjetas gráficas dedicadas también reciben el nombre de discretas. Estas tienen una RAM independiente, la cual es llamada VRAM. Se conectan a la placa base de la computadora a través de una ranura de expansión. Son ideales para un rendimiento más potente, como es en el caso de los videojuegos, programas de diseño gráfico, de edición de video y de otras aplicaciones existentes en términos de gráficos. Número 3, tarjetas gráficas para estaciones de trabajo. Estas tarjetas son diseñadas específicamente para ordenadores de alto rendimiento. Son necesarias para poder utilizar de forma eficaz aplicaciones profesionales que contienen un rendimiento gráfico extremadamente alto y una precisión de color, como diseño industrial, modelado 3D, animación y renderizado. Número 4, tarjetas gráficas especializadas. Las tarjetas gráficas especializadas son diseñadas para realizar tareas específicas, como por ejemplo, la minación de criptomonedas, la visualización de datos científicos o la aceleración de aplicaciones de inteligencia artificial. Estas tarjetas tienen características y especificaciones optimizadas que varían según la tarea en cuestión. Estas son algunas de las variaciones de las tarjetas gráficas que se pueden encontrar en el mercado el día de hoy, cada una diferente, ya que cumplen con funciones distintas. Si el video te ha sido útil, no olvides dejar un buen like y suscribirte a nuestro canal para más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!